La Comisión de Participación Ciudadana La Comisión de Participación Ciudadana En términos generales, se puede afirmar que la ciudadanía implica el ejercicio y defensa de los derechos humanos que comprenden los civiles, políticos, sociales y culturales, permitiendo a las personas convertirse en sujetos activos de las decisiones que se toman en los hábitos legal y administrativo, lo que permite a su vez conformar un sistema de contrapesos que se erige como vigilante del poder público. En cuanto a la estructuración y contenido del proyecto de ley que hoy se somete, para su aprobación debemos resaltar su objeto, que principalmente se basa en garantizar el derecho humano a la participación política y social, así como establecer las atribuciones de las autoridades en materia y regular los procedimientos mediante los cuales ejercerán los instrumentos de participación ciudadana. Para completar el objetivo que se pretende con su expedición también se incorpora una lista de los derechos que poseen los ciudadanos y habitantes del Estado, entre ellos de hacer uso de los instrumentos a través de la votación en los procesos de participación directa que sean convocados, así como los procesos electorales como son el referéndum, plesvisito, revocación de mandato, la iniciativa ciudadana o bien integrar los órganos de participación que se crean en esta ley. Y como bien lo dice, el voto es la manifestación de la opinión del parecer o de la voluntad de cada una de las personas consultadas para aprobar o rechazar una medida o en una o algunas elecciones para elegir a una persona o a un partido. Pero dentro de la misma descripción viene el voto de censura, que en el voto de censura dice, voto que tiene como fin retirar la confianza puesta en honor al poder. Queda claro que la participación, la ley de participación ciudadana, faculta a todos los ciudadanos a establecer por primera vez e históricamente un voto de censura hacia lo votado. Es una facultad y un recurso que constitucionalmente tenemos todos los mexicanos. Sugiero que apoyemos esta ley de fondo, como bien lo manifiesta el diputado Juan Rubén Aguilar. Dejémosla como está. Vamos desde un principio a establecer y vamos desde un principio a responsabilizarnos del trabajo que hacemos aquí en comisiones. Si ya obtuvo una presentación, no quieran adherirle nada. Esta herramienta, si lo hubiéramos tenido antes, nos hubiéramos invitado varios saqueos. Vamos a darle y regresarle el poder del voto a la gente y que la gente se mantiense. Gracias. Gracias, Presidenta. Vimos en una república representativa, democrática y federal, y de ahí se desprenden todos los ordenamientos jurídicos que ahorita nos ordenan. Asimismo, con mucha palabrería, también se habló de responsabilidad, de congruencia, de igualdad, y utilizó la palabra rajados. Rajados fueron algunas posturas de este Congreso que en un principio se aprobó por un dictamen que no incluía la figura de la vocación de mandato, pero que después alguien habló, alguien hizo presión, entonces resulta que al final sí estamos de acuerdo. No se puede hablar de una democratización verdadera sin tomar en cuenta procesos de participación que deben comprender no solo la emisión del sufragio, sino también el diálogo abierto y el amplio compromiso activo. Esto requiere que los ciudadanos tengan voz en las decisiones que les atestan. La sociedad chihuahuense requiere de una democracia que cumpla con sus expectativas, una democracia donde los ciudadanos participen de una manera más directa, activa, y activa en las decisiones del gobierno, tanto en el país como en el Estado, y en cada uno de los municipios. Una democracia que vaya más allá de solamente elegir a sus representantes, una democracia en la que el pueblo se participe de manera activa y permanente en el ejercicio del poder. En relación a lo que la diputada Rocío Sáenz está indicando hace un momento sobre que la revocación del mandato sería inconstitucional, bueno, pues sí, efectivamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo menciona como una medida de sanción. Lo que indica la Suprema Corte lo indica como una medida de sanción a un servidor público. No como un derecho humano de la participación ciudadana a definir si este servidor público merece o no seguir en su cargo. Tal como queda redactado precisamente en la Constitución del Estado y en esta ley de participación ciudadana que se está sometiendo hoy en este pleno. Entonces no es una sanción, sino un derecho humano de los ciudadanos el quitar el poder. Es decir, el pueblo quita y el pueblo pone. Eso es lo que nosotros estamos puntualizando en esta ley. Gracias, diputada. Le pregunto a las diputadas y los diputados. Respecto del contenido del dictamen ha sido leído referente a la cuestión de participación ciudadana en lo general, le solicita o en este momento salva el sistema de votación y manifiesten su voto de la manera acostumbrada. ¿Quiénes estén por la alternativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de votación? Ahora vamos respecto a todos.